Cristian Cueva Las cámaras de amor y fuego estaban también cubriendo el evento Todo porque el Chato Cueva estaba presente en el lugar Y es así como lo captaron hablando muy juntito a estas mujeres Al parecer solamente conversando, intercambiando palabras Pero todo conocemos al futbolista que usa su floro como estrategia para engatusar mujeres Y más con la tremenda billetera que se maneja Justamente en este lugar el dio las declaraciones De que volvería a serle infiel a su esposa Pamela López Porque él es un ser humano No, te voy a decir que es un hombre que quizás no se va a equivocar más adelante No ocupa el cielo ni nada Pero de todo se aprende, ¿no? Cristian Cueva minimiza a Pamela López Y revela que solo ama a sus hijos Y la amenaza con volver a serle infiel Para no creerlo Cristian Cueva dio una exclusiva entrevista para América Hoy Y habló sobre su cercanía con Pamela López Pues hace tan solo unos días se le vio en chapes con su esposa En presencia de sus hijos cuando acudían al cine Pese a eso, Cristian Cueva, muy suelto de huesos Ha minimizado a Pamela López Y reveló que solo fue una salida en familia Enfatizando que él solamente ama a sus hijos Más no a Pamela López Cuando vamos a hablar con mis hijos Y trato de que ellos estén bien y nada más Enamorado Yo soy enamoradísimo de mis hijos, la verdad Porque son los más grandes que tengo en mi vida Son los más grandes que tengo en mi vida Sin embargo, reveló que fue perdonado en casa Pero amenazó a su esposa con volver a sacar los pies del plato Pues él se considera un ser humano Y él se puede equivocar de nuevo Porque no escupe el cielo Por fin ya, lo que tanto buscabas, el perdón En la vida, sí, en la vida, bueno, todos Todos merecemos un perdón Sí, ya nos perdonó a todos Pero no No, te voy a decir que soy un hombre Que quizás no se va a equivocar más adelante No escupe el cielo ni nada Pero de todo se aprende, ¿no? Bye No 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 Sí No reib